Chori, tú lo haces bien Chori, tú lo haces bien Chori, tú lo haces bien Criminal Chori, estás bien rica en el party Menea ese punani Mientras fumamos Cali Rápamelo, rápamelo Chori, estás bien rica en el party Menea ese punani Mientras fumamos Cali Rápamelo, rápamelo Chori, tú lo haces criminal La mara se pone loca cuando te ven menear Eres la número uno en el danzar Cuando tú lo raspa empieza a temblar Dale, raspa como tú lo haces Que tienes estilo, tienes clase Chori, baila y no te pares Dale, come ese punani Como tú lo haces Me tiene loco a mí Pero no tengas Solo te quiero partir Como tú lo haces Me tiene loco a mí Pero no tengas Solo te quiero partir Chori, tú lo haces bien Bien, bien, bien Chori, tú lo haces bien Bien, bien, bien Chori, tú lo haces bien Criminal Chori, estás bien rica en el party Menea ese punani Mientras fumamos Cali Rápamelo, rápamelo Chori, estás bien rica en el party Menea ese punani Mientras fumamos Cali Rápamelo, rápamelo Mami, que yo quiero saber si esas nalgas son naturales Y si es así hoy te ganas un 100 Mami, yo quiero probarlo así que ven Si tienes marido te olvidas de él Esta noche yo te haré mi mujer Y si es así hoy te ganas un 100 Y si es así hoy te ganas un 100 Mami, yo quiero probarlo así que ven Si tienes marido te olvidas de él Esta noche yo te haré mi mujer Chori, estás bien rica en el party Menea ese punani Mientras fumamos Cali Rápamelo, rápamelo Chori, estás bien rica en el party Menea ese punani Mientras fumamos Cali Rápamelo, rápamelo Chori, tú lo haces bien Chori, tú lo haces bien Chori, tú lo haces bien Criminal Ah, que lo que, que lo que Dímelo Quique Entrando en la base de control Pa' todas esas shorties Te lo dice Yankee Man Panuelo, rápida en la base de control De la base de control Jorgo, rápida en el party NoFu, rápida en la base de control